Segmentos de moda para compartir y disfrutar. Seguimos presentando en exclusiva para Simplemente Corrientes, el flamante local de Agarrate Catalina, que en Catamarca 780 ofrece un segmento de moda de talles 38 al 46 con un estilo muy especial. ¿Qué le parece este vestido solero en textura de gasa estampada en composé de flores, en tonalidades que amalgaman bordó azul petróleo verde y blanco es un diseño de cintura marcada con delicados botones y bolsillos. Los accesorios de moda se suman a la propuesta. Vemos ahora un conjunto de top de seda muy combinable con otras opciones que se presenta con pollera short de cintura elastizada que exhibe estampados geométricos en tonalidades lacre y negro. Los aros florales son de la partida. En imágenes nuevamente Lorena Ledesma, a quien agradecemos, modelando un pantalón de denim blanco de corte chupín que hace un buen dueto con la blusa hawaiana en tonos pastel. Es un diseño sin mangas, con cola de smoking y tajo. En la pasada final, Jessica Pared, propietaria de Agarrate Catalina, ofrece este vestido negro tan elegante como atrevido en una combinación de texturas de modal y micro-tool con tajos laterales. La tonalidad de los aros rompe con el monocolor.